Disfrutando de mi cena sin remordimientos, ¿a qué me ayuda? Bueno, es mi superalimento, me ayuda a controlar los antojos por lo dulce. Así que eso es uno de mis mejores aliados en el día, porque me va a ayudar a resistir a todos esos antojos por lo dulce. En segundo lugar, me da todas las vitaminas y nutrientes que necesito al día para mantenerme saludable, porque como bajo en calorías y aparte me ejercito. Entonces, me da vitaminas, minerales, me da probióticos, prebióticos, enzimas digestivas que ayudan a mi digestión. Por lo tanto, mi metabolismo funciona mejor, mi digestión es mejor y voy con más regularidad al baño, porque muchas veces padecemos de estreñimiento y eso también nos hace aumentar de peso. También fortalece mi sistema inmune y yo como diabética tengo mis defensas bajas, pero a mí me ayuda. En tres años yo nomás me he enfermado dos veces y solamente fue de un resfriado por salir con el cabello mojado después de bañarme, ¿verdad? Sin suéter. Y otro día fue porque salí también con el cabello húmedo y estaba nevando sin suéter y esa vez fue de los bronquios. Así que solamente esas dos veces me he enfermado en tres años. Está riquísima. Tenemos diferentes sabores. También me ayuda a alimentar mis músculos. Me da todo lo que yo necesito al día. Así que, ¿qué más puedo pedir? Antes yo bajaba de peso, lo hacía de manera que no era segura, ¿verdad? Me mareaba, veía negro cuando me agachaba. ¿Por qué? Porque estaba débil, no recibía nutrientes. Hacía dieta, pero no me encargaba de vitaminarme. Entonces, se puede decir que estas son mis vitaminas en una malteada. Todo lo que yo necesito al día es una malteada inofensiva. Si tú tomas esta malteada sin hacer un plan de alimentación y ejercicio, no vas a perder peso porque esto no es lo que me adelgaza. Lo que me adelgaza es la combinación de todo el plan de alimentación, que es la alimentación, la nutrición y el ejercicio. Esta es tan indefensa que puede ser consumida por una mamá lactante o por una mujer embarazada. Así que, personas con diabetes la pueden tomar. Tiene bajo índice glucémico. Personas en mi grupo con presión arterial, llevando todo el plan de alimentación completo, perdiendo peso, han logrado disminuir sus medicamentos. Esta no te va a sanar tus enfermedades, pero te ayuda a controlarlas. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a perder peso. Personas con tiroides, si te han dicho por ahí que no puedes perder peso, es una mentira. Tú puedes perder peso. Date la oportunidad. Todos los paquetes están ahorita con 20 dólares de descuento. Así que tú ordenas tu paquete, lo tratas, y si a las dos, tres semanas no te gusta, metes toda la cajita, lo regresas, y te regresan 100% tu dinero. Así que, ¿qué pierdes? Lo único que puedes perder son libras. Mándame un mensajito. Bye. Mándame un mensajito. Mándame un mensajito.